ee hola chicos cómo están los santos nuevamente a mi canal yo soy web chicos trayéndole un nuevo vídeo bastante bastante extraño chico como saben esta tarde publique una bueno vamos a decir un vídeo porque fueron vídeos donde aparecía una imagen publicada por unos boom esta tarde yo estuve muy tranquilo o sea algo normal y estoy verificando mi instagram cuando me topo con esta publicación o sea esta notificación de algunos boom que publica este vídeo o sea esto lo que está viendo acá este me pregunto a esto fue lo primero que yo vi y yo dije que es esto o sea es lo más extraño que he visto que ha publicado con un vídeo sin sonido y solamente con varias letras s o o n o sea estamos hablando de algo que nosotros no sabemos que eso sea algo bastante extraño que yo no me lo explico solamente un vídeo como éste con ese o o en o sea yo dije que será esto bueno me pongo a ver las publicaciones de estado normal y me topo con esto acá chicos vemos que aquí si se refleja las letras en rojo y muchos signos también diferente actualmente no sé qué uno estará haciendo con esto pero es algo bastante bastante intenso yo incluso le puso una música como medio de terror o algo así porque me dejó impresionado como un poco intrigado sabiendo o sea sin saber qué es y quería saber qué era pero no sabía o o sea es algo que cuando o sea es algo que hacen los juegos cuando quieren hacer algo que no quieren que sepa los jugadores pero quieren intrigar a los jugadores a los usuarios yo en este caso me he quedado como para madre yo no sabía qué decir ni qué pensar o sea es algo nuevo claro que viene pero no sabemos qué es porque no nos dan pista como nos daban antes que no sabía tenía un indicio de lo que venía pero esto solamente son signos una imagen inglés pero como yo estoy viendo para mí el fondo se ve como una ciudad o sea como un mapa para mí es lo que estuve viendo un mapa los signos ahora mismo no sé qué significa pero estoy viendo como si fuera un mapa y esto es lo que de verdad a mí me está dando como que viene un mapa nuevo es lo que estoy pensando o no sé o sea es algo bastante preocupante porque de verdad esto es esto está algo o sea esto está a otro nivel yo no he visto esto nunca tenemos una pública algo parecido y me intriga mucho a mí también yo sé que a ustedes y por igual incluso muchos me dijeron que por la música venía algo como medio terrorífico y yo le comenté en uno de los vídeos que subí a facebook que la música se le había puesto yo para que no pensara que fue un zoom entonces chicos de verdad esperemos que sea algo a otro nivel que por lo menos se arreglen los bugs y esto viene con una regladera de bugs de hackers de jugadores que no respetan las reglas de unos boom o incluso el botón de van que todos necesitamos en el juego sería algo bastante genial porque yo sé que muchos de ustedes piden este botón porque es increíble de verdad que sí que cada uno de los usuarios tengamos un botón de reporte cuando hagamos algo malo pero ustedes saben que unos boom está trabajando bueno yo sé que muchos de ustedes no saben porque yo se lo voy a decir como se puede estar trabajando incansablemente para traerle el juego lo más limpio que pueda porque ustedes saben que esto deja que siempre ha existido y siempre va a existir los bugs igualmente han existido y siempre van a asistir no hay un juego perfecto hoy en día así que chicos yo sé que muchos se enojan y se ponen bravos porque el juego está actuando mal yo lo sé pero llevar un juego como éste es muy complicado yo sé que muchos pensarán oye pero que a ti te pagan no a mí no me pagan nada yo solamente soy consecuente con lo que está pasando y como a veces yo pregunto y incluso a ana le pregunto cosas y me responde lo que está pasando yo de verdad me siento un poquito incómodo con personas que no respetan eso que uno está trabajando para tenerle algo nuevo a que ustedes disfruten y se la pasen sumamente bien bueno chicos esperemos que les gustó este vídeo esto está intrigante que espero que sea algo bueno que venga estos días porque estoy ya estoy muy intrigado porque salga lo que lo que todos estamos viendo y de verdad chicos nada sin nada más que decir esperemos que le ha gustado este vídeo y que todo esté emocionado igual que yo y esperemos que sea algún personaje nuevo en nuestro canal hoy en día viendo nuestro vídeo se suscriba a nuestro canal y le dé a la campanita para que no se pierda ninguno de nuestros vídeos futuros y si nada más que decir chicos nos veremos en un próximo vídeo bye bye y